Fidela, nos han comentado que usted es una persona que sabe mucho de bolillos y hoy queremos que nos acerque a esa tradición que además es muy antigua. Bueno, muy antigua, a ver, exactamente no se sabe cuánto, pero ya se habla que en el siglo X ya se hacía bolillos e incluso en la época romana hablaban de que trabajaban con huesecillos y con hilos espléndidos, seda, oro y plata. ¿Y qué pasó en el Titanic, Fidela? Pues que igual que se hundieron un montón de personas, se hundieron un montón de cajes de bolillos que iban para Estados Unidos, porque esto se hace en todos los sitios. Cuando estoy triste me pongo a hacer bolillo y se me pasa todo. ¿Ah, sí, es una buena terapia? Sí. Esto es plata. ¿Y el medio punto es esto de ahí? Es la forma de cruzar los palos. En el medio punto le cruzamos la mitad y en el punto entero le cruzamos doble. Es un collar que se hace a punto entero, como decíais antes, de medio punto y punto entero, y bueno, pues se van metiendo las piedras con una aguja de coser y un hilo, se van metiendo. El guía es este. Es uno solo y uno cada vez que vamos a pasar los cuatro bolillos. He pasado los bolillos a medio punto. Sigue siendo este, pero uno del otro. Y tú tienes que ir pasando así todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!